El nombre se lo cambió, por esta panza del diálogo También se pintó el cabello, para burlarte de la vez Y ahora el nombre guardado, que lleva a algún bañante Esta garganta, esta garganta, el problema del andrés Y ahora el nombre guardado, y por eso caí preso Pero hoy bien protegido, por el señor de los hielos Música 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 Música